Bienvenido a Notifest, este es el insólito panorama que dejó el paso de un posible tornado, algunas zonas se están quedando seriamente afectadas, después de este fenómeno se están presentando lluvias torrenciales y las calles están quedando como lagos, a continuación vas a saber cómo ocurrieron estos hechos y te diré lo que explicaron los especialistas sobre este raro incidente. Un tornado seguido de una severa tormenta con granizo causó múltiples daños el 21 de junio en Teuruel, España. Después de intensos días de calor, el cielo se cargó de nubes grises y descargó un gran volumen de lluvia. El fenómeno se desató por la tarde de manera completamente inesperada. El alcalde dijo que ocurrió algo parecido a un tornado, señaló que hubo muchísimo aire y no se veía nada debido a los torrentes de agua. El funcionario aseguró que en 20 minutos todo quedó arrasado. De acuerdo con los registros, en tan solo 10 minutos la temperatura de esa tarde pasó de 32 a 18 centígrados. Las intensas precipitaciones arrojaron hasta 31 litros por metro cuadrado y provocaron graves inundaciones en muchas calles, también dejando autos varados. Arterias principales como Avenida Aragón quedaron completamente anegadas. «Aragón». ¡Gracias! Los vientos son muy, muy fuertes, ¿eh? Madre mía, es tipo huracán, casi. ¿Qué pasaba? La curva del pajarito, madre mía. ¡Gracias! 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 En otras regiones de España también están ocurriendo unos graves incendios. Definitivamente ya se siente el cambio de estación en el hemisferio norte. Esperemos que la crisis climática no empeore aún más la delicada situación energética que se vive en Europa. ¿O tú qué opinas? Estaré atento a tu comentario. De acuerdo con el servicio meteorológico, cayeron hasta 31 litros de lluvia por metro cuadrado. Las rachas de viento oscilaron entre los 180 y 220 kilómetros por hora. Entre las afectaciones está el desprendimiento del techo de la estación ITV. Además, en el kilómetro 232 de la ruta N211 se volcó un camión. El violento cambio de temperatura se está generando horribles vientos y tornados. En Japón, una tremenda ráfaga de viento lanzó un auto por los aires frente a la mirada atónita de un testigo. Te dejo un enlace aquí en la pantalla para que veas ese impactante video a continuación. Y como siempre te invito a suscribirte al canal para que así sigas pendiente de más noticias de lo que ocurre en nuestro planeta. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau. Chau.